Reciban un afectuoso saludo, bienvenidos y bienvenidas a este diplomado virtual de la estrategia IEPI de la atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia. Debo empezar por presentarme. Mi nombre es Carlos Alberto Montoya, soy médico pediatra, pediatra afectólogo, profesor de medicina y de pediatría de la Universidad de Caldas de Manizales, Colombia. Llevo aproximadamente 13 años trabajando con la estrategia, tuve la buena fortuna de estar en la implementación de la estrategia en Colombia y posteriormente estar en Washington asesorando a la OPS para Latinoamérica en todo lo concerniente a maltrato infantil y abuso sexual desde la perspectiva de su prevención y la implementación en la estrategia IEPI. Posteriormente seguí un trabajo como tutor de IEPI alrededor del país y en algunas experiencias en Centroamérica trabajando precisamente en fortalecer y en generar una masa crítica como la de ustedes para toda Latinoamérica y en este caso específico para todo Colombia. Pensamos que la problemática de la niñez no da espera, estamos ante una situación dolorosa, los niños es una población vulnerable y en este caso estamos trabajando con la primera infancia dentro del marco de políticas nacionales que trabaja de cero a siempre. Nos parece fundamental que esta población tan vulnerable tengamos toda la oportunidad desde salud, trabajar de manera intersectorial y articulada para ello. Teniendo en cuenta los objetivos de la estrategia recordemos que hay tres objetivos claves que ustedes los van a tener presentes y que de alguna manera van a ser evaluados. Primero que es es disminuir la mortalidad y la morbilidad infantil. En segundo lugar mejorar la calidad en la atención, en salud vemos que hay muchas dificultades, muchas quejas porque no se hace una consulta integral, amorosa, cuidadosa alrededor de lo que pasa con la niñez. Y en tercer lugar algo tan fundamental que nosotros en salud tenemos que cambiar ese paradigma también que no solamente ser formuladores sino también educadores. Y allí tiene mucha trascendencia lo que es la parte de promoción y prevención alrededor de toda esta temática de las enfermedades prevalentes de la infancia. Muy bien, vamos a arrancar entonces con este primer módulo, este primer bloque que ustedes van a encontrar y es un bloque fundamental. Tiene que ver con la mortalidad neonatal. Y alrededor de la mortalidad neonatal se ve la calidad que tiene una sociedad para proteger a sus niñas. No podemos hablar solamente de capacitarlos en la parte neonatal y en la parte del recién nacido si no hablamos también de la materna. Y esto ha sido una parte fundamental en Ayepi donde se habla desde el riesgo preconcepcional que cómo estamos planificando incluso la problemática que hay con los adolescentes para tener una buena planificación de lo que va a ser ese nacimiento de ese bebé. Entonces Ayepi lo está haciendo de una manera muy integral, muy maravillosa que es trabajar todo lo del riesgo preconcepcional. Tiene la parte de la gestación, los controles prenatales, cómo se está manejando esa materna, qué vínculo tiene con ese bebé, qué enfermedades y qué patologías tiene ella para finalmente llegar al parto. ¿Qué pasa en ese parto? ¿Qué pasa con ese bebé cuando nace y cómo lo estamos atendiendo? Ay, quiero hacer un énfasis muy especial de algo que se está empezando a implementar en el país como es el minuto de oro, ayudando a los bebés a respirar. Realmente si estamos capacitados todos nosotros, ahí es un punto fundamental para disminuir la mortalidad neonatal. Y posteriormente van a encontrar una serie de aspectos fundamentales en todo lo que tiene que ver Ayepi en su metodología de evaluar, clasificar, determinar el tratamiento, tratarlos, hacer el control y el seguimiento y educación, que son seis pasos grandes en Ayepi para que siempre los pensemos y los tengamos en cuenta. ¿Qué pasa con ese bebé? ¿Cómo lo vamos a clasificar? Sobre todo aquí Ayepi está dando los menores de dos meses como una primera etapa. Ya después seguiremos de dos meses a cinco años. Entonces resumiendo, vamos a trabajar con el riesgo preconcepcional, qué pasa durante la gestación, los momentos más importantes en el parto, digamos lo de esa adaptación y ese recibir a ese bebé cuando nace y que pasen esos dos primeros meses. Y cuándo consultar oportunamente, porque muchas veces las mamás no tienen claridad de cuándo deben consultar y es una parte educativa que nosotros tenemos que hacer. En definitiva, este primer bloque es fundamental porque nos está dando los principales factores para disminuir esos indicadores de mortalidad en las maternas de mortalidad neonatal, que es lo que rige mucho la mortalidad infantil en este momento en el país, invitarlos muy afectuosamente a que sientan que no están solos. Nosotros tenemos toda una infraestructura desde Telesalud de la Universidad de Caldas, conjuntamente con profesores del Departamento Materno e Infantil, donde les vamos a hacer un acompañamiento. Ustedes van a tener plataforma, van a tener tutores, monitores, van a tener la parte técnica si tienen alguna dificultad en la plataforma y queremos invitarlos a que naveguen la plataforma, a que seamos constantes, saquen un tiempito diario, ya todo el mundo tiene sus computadores y van a ver la importancia de una capacitación virtual con un tema tan trascendental como es AYEPI y que les va a servir para que ustedes lo implementen. Queremos es que ustedes utilicen toda la información que nosotros les damos en los videos. En los casos clínicos vamos a tener una cosa muy importante que enfatiza AYEPI, que es la historia clínica y el cuadro de procedimientos, un cuadro que está organizado para que ustedes tengan toda la ayuda. Y a través de la historia clínica vamos a llevar una secuencia de los casos que ustedes van a estar recibiendo en la cotidianidad. Pero importante, en esa cotidianidad puedan tener herramientas básicas que les ayuden a trazar todos los objetivos que les he comentado, de disminuir la mortalidad, de hacer una buena calidad en la atención y de trabajar por emoción y prevención. No están solos, mucho ánimo, mucha constancia, van a ver que es maravilloso y sentir que estamos trabajando en una comunidad virtual. Nos va a dar mucho aliento para trabajar por un país mejor y por una niñez mejor. Un afectuoso saludo y estamos en comunicación y en contacto. Mucho ánimo, que es por la niñez y las familias colombianas por las que estamos trabajando. Que estén muy bien.